El sistema de transporte masivo y teleférico del Estado de México, Citramitem, suspenderá el servicio del 23 al 30 de julio y del 31 de julio al 6 de agosto. La suspensión se realizará en dos etapas, no habrá servicio en las estaciones 1, 2 y 3 se mantendrán cerradas las estaciones 5, 6 y 7 de acuerdo con el Gobierno del Estado de México. El mantenimiento anual consiste en revisar la tensión de la línea sobre la que circulan las 185 góndolas del teleférico, los sistemas de cierre y todos los mecanismos de seguridad y operación que permiten la operación óptima del sistema. En un comunicado señaló que los usuarios han sido debidamente notificados de la suspensión en el servicio, pues las autoridades han realizado la difusión en cada una de las estaciones, así como en las redes sociales del sistema. Además, agregó, se realiza la verificación de los sistemas de seguridad y todos los protocolos que garantizan que los pasajeros viajen con toda tranquilidad. En tanto, Jorge Barreiro, director del sistema, informó que se implementará el apoyo con unidades articuladas, durante el lapso que dure la suspensión, a fin de garantizar la movilidad de los usuarios. Más noticias en MS y en accidente en la México Pachuca deja al menos 12 muertos las mejores imágenes de las últimas 24 horas.